Jefe, 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 tengo una exclusiva, sé de qué va a hablar hoy Zapata, va a hablar de un pájaro, de un canario, Caruso. No, pero... Todos los carusos, digo, todos los canarios se llaman Caruso en España. No, Caruso se llaman los canarios porque Caruso fue el primer gran tenor de la historia, el tenor más conocido porque, entre otras cosas, fue el primer cantante que grabó un disco en 1902 y fue superventas en aquella época. Sí, va a hablar de Caruso, algo me había dicho él y a nosotros nos inspira para hablar precisamente de inmigración porque Caruso triunfó en Estados Unidos, fue inmigrante italiano. Italia es un país de inmigrantes, como ha sido de inmigrantes de Estados Unidos y a algunos se le olvida. España también ha sido un país de inmigrantes y de eso queremos hablar hoy, tirando de Caruso, aprovechando la circunstancia de lo que nos cuenta Zapata. Y es de la inmigración española porque todos tenemos algún familiar, algún conocido, algún amigo o incluso nosotros mismos somos hijos de la inmigración. Hemos vivido episodios, hemos vivido en países extranjeros, tenemos familiares que fueron allí, triunfaron, fracasaron, ¿dónde fueron? De eso queremos hablar hoy, de la inmigración española. Muy bien, muy bonito. ¿Pero no vamos a hablar de pájaros entonces? No, vamos a hablar de cantantes con Zapata. Es que luego había mucha gente que... ¿Cantantes? ¿Quién fue cantante yo? No, 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 de buenos cantantes. Había mucha gente que le ponía el canario Caruso. Oye, tienes que sacar mi mesa tan desordenada siempre. De verdad, la gente va a tener una imagen mía lamentable. Es culpa mía, yo siempre te pongo muchas cosas por aquí encima, claro, sí, sí, sí. De verdad, qué morro tiene este tío. Es que no entiendo qué hago aquí, aquí.